Cristina Cifuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Javier, encantada de hablar contigo y con todos los telespectadores también. Un placer que nos acompañe esta noche en Los Intocables. La verdad es que viendo estas imágenes y oyendo esas declaraciones da la impresión de que la hemeroteca y la videoteca son implacables, ¿verdad? Son implacables y en el caso de Pablo Iglesias y de otros líderes de Podemos más porque hay muchísimas declaraciones de Pablo Iglesias justificando los escraches, alegrándose además de las agresiones a la policía, llamando a la policía y a la Guardia Civil matones al servicio de los ricos. Es que claro, en este caso la hemeroteca les pesa muchísimo porque ahora se encuentran en una situación muy diferente y esa doble vara de medir permanente de la izquierda que cuando se le hace algo a los demás está bien pero cuando se le hace a ellos es fascismo pues se les vuelve en contra, lógicamente. Y además no le gusta nada que se lo recuerde en el comentario que usted ha hecho en Twitter no les ha gustado nada, la han bloqueado en Twitter, ¿no? Bueno, ha sido muy sorprendente porque yo no he hecho nada más que limitarme a colgar el vídeo en el cual Pablo Iglesias decía que los escraches eran el jarabe democrático del pueblo y a continuación un fragmento muy corto de, no digo el escrache, uno de los escraches que a mí me hicieron porque a mí me hicieron muchísimos. Bueno, me hicieron tantos que yo durante varias semanas tenía todos los viernes en el portal de mi casa un grupo de unas 50 o 60 personas que me gritaban, insultaban, insultaban a mis hijos, mi hijo una vez, por ejemplo, que salió a tirar la basura, uno de esos viernes pues empezaron a meterse con él, mis hijos no se atrevían a salir de casa. De todos los escraches que me hicieron, que como digo, me hicieron muchísimos mientras fui delegada del gobierno y siendo presidenta de la Comunidad de Madrid también me hicieron alguno, pero menos. El peor de todos, a pesar de todo, creo que fue no este que se han visto las imágenes, donde no solamente insultaron, sino que me escupieron, me empujaron y mi hijo lo estaba viendo, porque esto fue en frente del portal de mi casa, mi hijo lo estaba viendo desde el balcón llorando de impotencia porque realmente pensaba que me iban a matar o hacer algo peor. Pero como te decía, Javier, el peor de todos fue el que me hicieron estando yo en la UCI del Hospital de la Paz a punto de morir después de un accidente que tuve muy grave en el año 2013, en el verano, y se manifestaron en varias ocasiones debajo de mi ventana pidiendo que me fuera del hospital, deseándome la muerte y demás. Yo esto no lo supe en ese momento, porque yo estaba muy grave en la UCI, pero me lo contaron precisamente mis hijos y mi marido, que ellos sí vieron esas manifestaciones y sí tuvieron que padecer ese tipo de situaciones que para cualquier familia es horrorosa. Y con toda esta violencia que hemos vivido en esta crispación política en España, ¿cree usted que es aceptable que todo un vicepresidente del gobierno de España haga un llamamiento a las hordas izquierdas para que vayan a rodear las casas de los dirigentes del PP y de Vox? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que yo rechazo cualquier tipo de escrache. Es decir, hay que diferenciar lo que es un escrache de lo que no lo es. Hay que diferenciar lo que es el derecho de reunión y de manifestación, que es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 21 de la Constitución, que es verdad que, como estamos en estado de alerta, si se realiza, se debe de realizar con unas condiciones determinadas, sobre todo de utilizar mascarillas, distancias mínimas de seguridad y demás, eso por descontado. Y yo, desde luego, nunca voy a alentar ni voy a decir que me parece bien ni voy a apoyar el ir a las casas de los políticos, porque como yo lo he sufrido y lo he padecido, pues sinceramente creo que eso no se debe de hacer. Ahora bien, que el vicepresidente del Gobierno y el portavoz parlamentario, porque el señor Echenique también está en las mismas, estén alentando desde su cargo institucional a que las extremistas y radicales vayan a casa de otros políticos, me parece algo completamente vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso y creo que incluso denunciable, porque que a mí me bloquee Pablo Iglesias en Twitter, como me ha bloqueado por haber colgado ese tuit al que antes hacías referencia, pues ya me parece bastante lamentable, sobre todo porque entiendo que el señor vicepresidente debería de estar más ocupado en la pandemia sanitaria y en la hecatombe económica que viene, más allá de estar jugueteando en Twitter, dedicándose a bloquear gente que es que me parece como de niños pequeños y bastante lamentable. Pero claro, es mucho más grave que él directamente señale y amenace con que políticos que discrepan de él vayan a recibir scratches en su casa. Me parece algo de verdad, verdaderamente reprobable. Y muy lamentable que dice mucho y muy poco del nivel del gobierno que tenemos, desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Y cómo es posible, doña Cristina, que haya gente que siga votando a Podemos después de esas contradicciones? Que si del pisito de Vallecas a la mansión de Galapagar, que si el scratch lo hago yo es jarabe democrático y si me lo hacen a mí es ataque fascista. ¿No se han puesto ya demasiado en evidencia? Yo creo que se han puesto en evidencia desde el primer momento. O sea, los scratches, efectivamente. Es que hay tantas grabaciones de Pablo Iglesias diciendo que él jamás traicionaría a los vecinos de Vallecas si le faltó tiempo para irse a vivir a la mansión en Galapagar. O declaraciones como la que decía antes, insultando a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y ahora bien que se protege. Ya no me refiero solamente a los cinco coches de Guardia Civil, es que le han cortado la calle para que él pueda circular libremente. Pero esto ¿dónde se ha visto? O la garita permanente que tiene de la Guardia Civil. Cuando él decía, hay una grabación que a mí me parece particularmente dolorosa. En el año 2014 hubo una manifestación el 22 de marzo en la cual hubo 67 policías nacionales y municipales heridos. Uno de ellos, Puma 70, el jefe del dispositivo, herido de gravedad, que le quitaron el casco y casi lo matan. Pues frente a esas imágenes salió el señor Pablo Iglesias, actual vicepresidente, diciendo que a él le producía muchísima satisfacción ver cómo encapuchados agredían a la policía. Entonces, claro, todas esas contradicciones deberían de haber hecho reflexionar, yo creo, a muchísimas personas que de buena fe han votado a Podemos. Yo no creo, lo digo de verdad, que la izquierda sea mala, que la derecha sea buena. Yo creo que hay buenas y malas personas en todos los partidos y en todas las tendencias políticas. Y estoy convencida de que hay mucha gente que votó a Podemos de buena fe, pensando que efectivamente era un partido con unas ideas de izquierda, pero que venía a hacer cosas buenas. Y realmente lo que han hecho sus líderes ha sido, básicamente, a mi modo de ver, traicionar a sus votantes, decir que iban a hacer una cosa y hacer exactamente la contraria. Ahora, esa casta de la que tanto hablaban ellos, se han convertido ellos mismos en la propia casta. Claro, a mí cómo me van a venir Pablo Iglesias, Echenique y todos los demás a hablar de casta, viviendo donde vive, cuando yo vivo de alquiler en un piso del centro de Madrid, cuando jamás he tenido escolta policial como la tiene él en su domicilio, que yo la rechacé siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy no tenía, digamos, escolta policial en mi domicilio porque nunca creí que lo iba a necesitar. Es que, claro, ellos son la peor de la casta y ya no representan, yo creo, a esa clase obrera que decían representar. Cristina Cifuentes, usted fue presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que no pudieron con usted en las urnas, ni pudieron con usted en la gestión política, tuvieron que recurrir al ataque personal. ¿Cómo es posible que todavía en España toleremos que el nivel de nuestra política sea tan rastrero y miserable? Bueno, lo que ocurrió conmigo fue algo realmente sin precedentes en toda la historia política de España. Yo, sinceramente, lo digo de corazón, espero que a nadie le ocurra algo parecido, sea del partido que sea, porque en mi caso no fueron solamente a echarme de la política, que indudablemente fueron a ello y lo consiguieron. En mi caso, intentaron la destrucción personal, traspasando unos límites, cometiendo incluso ilegalidades, publicando un vídeo que era completamente ilegal, es decir, cuando además yo ya había tomado la decisión de marcharme. Fue algo verdaderamente horroroso, que duró meses, porque es que era por la mañana, por la tarde, por la noche, un día, al día siguiente, al otro, daba igual en la radio, en la tele, fue una cosa verdaderamente horrorosa. Yo, más allá de eso, como digo, a mí me echaron de la política, yo he conseguido rehacer mi vida, me ha costado mucho, pero he rehecho mi vida y ahora soy una persona feliz, he recuperado mi vida, que la había perdido porque solo trabajaba, pero sí que es verdad que yo lamento ver que, en general, hay una clase política que, más allá de pensar en los intereses generales, parece que están pensando más en los intereses particulares, en rentabilizar determinada medida o no. Están pensando más en las elecciones, en ganar elecciones, que en el momento actual que está viviendo España, que es un momento horrible, de crisis absoluta, no solamente por los más de 30.000 muertos, que habrá muchísimos más con toda seguridad, sino porque vamos a vivir una hecatombe económica, como no se ha vivido en España, porque ya hay muchísimas familias que están pasando hambre y, desgraciadamente, todo indica que vamos a ir a una recesión y una situación de crisis brutal. Y yo lo que quiero y reclamo, como ciudadana de a pie que soy, es una clase política que piense de verdad en los intereses de los ciudadanos, no que piensen en sus propios intereses. Cristina, usted es una persona afortunada, como bien nos dice, ha recuperado su vida, pero antes poníamos el ejemplo del escrache que le hicieron a Rita Barberá. Con ella tampoco pudieron ir en las urnas y ¿qué hicieron? Arrastrar su nombre por el fango hasta que murió del disgusto. Eso es realmente lamentable. Fue realmente horroroso todo lo que tuvo que vivir Rita en todos los sentidos. Yo creo que con ella, que no fue un escrache, que fue un acoso continuado también, mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire, pues son cosas que efectivamente yo pienso que deberían de hacer reflexionar a las personas, a determinados periodistas, determinados medios de comunicación, pero indudablemente, bueno, pues contra algunos vale todo, hay una veda abierta, está todo permitido, y sin embargo, pues contra otras personas cualquier cosa. Yo estos días he estado contestando a muchos ciudadanos que se dirigían a mí a través de redes sociales, precisamente comentando lo del jarabe democrático de Pablo Iglesias, lo de su escrache, entre comillas. Y yo les digo, y vuelvo a reiterar que yo estoy absolutamente en contra de que se vaya a los domicilios de nadie, pero ojalá a mi casa hubieran venido con unas cacerolas, en vez de, como vinieron, agrediendo, insultando, pues haciéndonos pasar no solamente a mí, sino a mis hijos, que eso es peor todavía, por unas situaciones verdaderamente horribles. Todo, ¿por qué? Por cumplir con mi trabajo, porque yo entonces a la delegada del Gobierno tuve la mala suerte, o la suerte, no lo sé, pero me tocó, pues, digamos, enfrentar una situación de conflictividad social alta. Estaba el 15M que pretendía en ese momento tomar las calles. Yo me opuse como delegada del Gobierno, que era con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y con la ley en la mano, y la consecuencia de eso fue que yo viví tres años como delegada del Gobierno de acoso permanente, de escrache permanente. Me tuve que ir a vivir a la delegación del Gobierno, porque, como te digo, Javier, vivía permanentemente sitiada en pleno Malasaña por la extrema izquierda y por estos indeseables que llegaron, fíjate si llegaron lejos, incluso a empapelar el barrio con carteles con la cara de mi marido, llamándole delincuente, llamándole... O sea, fue algo verdaderamente horroroso que yo, pues, espero que no le ocurra a nadie, pero que, claro, ahora ellos tienen que pensar que el karma existe. Fueron muchos los ataques que usted recibió, pero fue Martin Luther King quien dijo aquello de que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Supongo que en el caso de Rita Barberá y en el suyo propio, lo más doloroso de esos momentos, fue ese silencio de aquellos que se suponían amigos, ¿no? Bueno, yo el silencio de los, entre comillas, amigos, lo he podido vivir mucho y hace muy poco, no solamente con motivo del escrache de la izquierda, sino también con motivo del escrache de determinados medios de comunicación. Y, bueno, esto es así, indudablemente duele, porque cuando tú, yo en mi caso, pues he estado más de 30 años dejándome la piel, literalmente, trabajando de manera incansable para defender unas ideas, porque yo soy una persona de centro-derecha, siempre estuve afiliada al Partido Popular, yo me afilié a Alianza Popular cuando el presidente era Manuel Fraga y cuando de repente pasó todo lo que ocurrió, ver que tu gente te deja tirada, y a mí hay muchos, no todos, porque yo tengo grandes amigos dentro del Partido Popular, gente con la que mantengo el contacto, pero digamos lo que es la dirección del partido de entonces y de ahora, pues te tratan como si fueras una apestada y te dejan totalmente abandonados a tu suerte, cuando además muchos de ellos a mí me deben mucho, porque yo con ellos siempre me porté muy bien, pues la verdad es que eso, pues claro que duele. Pero bueno, yo también creo, Javier, que en la vida la única manera de avanzar, de seguir adelante es ir soltando lastre, no se puede vivir permanentemente anclado en el rencor ni de unos ni de otros, yo he decidido soltar lastre, hay una frase que a mí me encanta y que además yo aplico de Borges que dice yo no entiendo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón, y yo en mi caso particular decidí olvidar, seguir adelante, quedarme con la gente buena, que es muchísima, muchísima. Yo he tenido la suerte, después de todo lo mal que lo he pasado, de encontrarme tanta gente maravillosa en la calle, en cualquier lugar, gente que te apoya, gente que me ha hecho llegar su cariño a través de redes sociales, directamente en persona, que me quedo con eso, con las miles de personas buenas que yo he conocido y que ahora trato, y la gente que no merece la pena, pues simplemente hay que dejarla atrás. Es lo mejor que puede hacer, sin lugar a dudas, ahí se le ve la cara de felicidad que tiene ahora, pero está claro que esa gente que no es buena, viendo que con usted funcionó, da la impresión de que ahora quieren hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso, como no pueden con ella políticamente, han decidido pasar al ataque personal, ¿qué le parece? Pues me parece horrible, yo con ella además he hablado en alguna ocasión, y me parece intolerable, porque además es un ataque que empieza desde el minuto cero, que empieza a gobernar, ella además está gobernando en coalición con un partido, Ciudadanos, que si tiene una característica no es precisamente la lealtad, no son precisamente leales, y no está siendo fácil, porque a ella los ataques que le están viniendo no son políticos, que también, sino personales. Los ataques políticos, además, yo creo que por duros que sean, hay que aceptarlos, porque cuando tú estás en política, tienes que aceptarlos, tanto si son justos, injustos, pero los personales son completamente inadmisibles, y realmente con Isabel Díaz Ayuso, yo creo que hay un ensañamiento absolutamente evidente, que además estoy absolutamente convencida también de que si ella fuera un hombre, ese tipo de ataques tan duros, no los estaría recibiendo. Yo desde luego, desde aquí, lo único que puedo hacer es mandarle a Isabel todo mi apoyo y todo mi cariño, que sabe que ella además que lo tiene. ¿Y qué le parece la doble moral de la izquierda? Porque en su caso, o en el de Rita Barberá que hemos mencionado, o en muchos otros, tuvieron que dimitir simplemente por acusaciones, por sospechas, pero sin sentencias. Sin embargo, ahora hemos de ver cómo Isa Serra, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, condenada a 19 meses de prisión por agredir a la policía, pretende dar reacciones de moralidad en Twitter, como este que ha publicado, en el que dice querer emular a Aguirre y acabar repitiendo a Cifuentes. Parece inmoral, ¿no? Parece inmoral que nos den lecciones de moral de ese tipo, ¿no? Absolutamente. Yo le contesté además a ese Twitter diciendo, hombre, que esto en palabras de una condenada por la justicia porque se supone que a los demás la inocencia en un Estado de Derecho se tiene que presuponer. Yo estoy pendiente de un juicio que espero, por cierto, que pase cuanto antes porque para mí esto está siendo una auténtica pesadilla que ya dura dos años, dos años, desgraciadamente por el tema del COVID pues todos los procedimientos judiciales se han retrasado pero yo espero que mi calvario judicial pase. Cuando eso ocurra es más que posible que entonces ya me sienta con la libertad suficiente como para contar ciertas cosas pero verdaderamente la doble vara de medir que hay en este país es increíble. A mí se me va a juzgar y además tengo confiante en la justicia por el famosísimo asunto del máster cuando resulta que tenemos un presidente del gobierno que tiene una tesis doctoral a diferencia de un máster una tesis doctoral te habilita para ejercer una profesión plagiada a la tesis doctoral y no pasa absolutamente nada tenemos a un delegado del gobierno el señor Franco Pardo y secretario general del partido socialista en Madrid que durante muchos años falsificó su currículum inventándose una profesión y una licenciatura diciendo que era matemático sin serlo y resulta que eso no solamente no tiene ninguna consecuencia sino que encima se le premia y se le nombra delegado del gobierno y sin embargo yo tengo que ir a juicio con una petición además por parte de la fiscalía de tres años de cárcel por el asunto del máster o sea creo que es más que evidente que por desgracia en España esa doble vara de medirnos que exista no es una doble es una triple cuádruple vara de medir o sea hay una hay una justicia para unos y hay otra la justicia de la ley y la y la del juicio mediático muy diferente para otros esta es la pura realidad y ya en el caso de la señora Serra condenada por agredir a la policía pues ya que ella se permita efectivamente pues dar clases de moralidad o a Esperanza Aguirre o a mí pues es que me parece completamente inadmisible ¿y qué le parece que ahora la izquierda esta izquierda prepotente para justificar su mala gestión en la crisis del coronavirus le eche la culpa a los recortes que el PP hizo en la Comunidad de Madrid en materia de sanidad cuanto tanto usted como en la época de Esperanza Aguirre fue cuando más se ha invertido en sanidad en esta comunidad pues me parece que es algo verdaderamente vergonzoso pero muy eficaz porque yo lo que estoy viendo es que el repetir algo constantemente lo convierte en un mantra entonces ya todo el mundo da por hecho los recortes y privatización recortes y privatizaciones es el mantra cuando la realidad y los datos porque las opiniones yo digo que siempre son subjetivas cada uno tiene la suya pero los datos las cifras no son subjetivas son objetivas y se pueden comprobar Esperanza Aguirre hizo 12 hospitales nuevos en Madrid esta es la realidad cuando a mí me dicen recortes pero si es que yo incrementé en tres años el presupuesto en sanidad en 580 millones de euros más es decir el presupuesto que ya había en sanidad que era del entorno de los 7.000 millones aproximadamente de 7.000 a 8.000 porque cada año iba aumentando lo incrementé en 580 más entonces ¿dónde están los recortes? ¿dónde están las privatizaciones? que es mentira si es que además yo había concretamente había seis hospitales que estaban siendo gestionados por empresas públicas que yo los pasé directamente a ser gestionados por el servicio regional de salud por el Sermas ¿dónde está la privatización y dónde está el recorte? son mentiras pero como te decía Javier mentiras muy eficaces que se repiten se repiten se repiten y entonces al final se instalan en el colectivo por cierto el mayor recorte en sanidad y en servicios sociales que se ha hecho en España lo hizo precisamente el señor Rodríguez Zapatero cuando gobernó reconocido y anunciado además en sede parlamentaria de eso no se habla es verdaderamente una hipocresía y una doble vara de medir que a mí me parece intolerable así es bueno Cristina tenía previsto terminar esta entrevista haciéndole una pregunta si echa usted de menos la política pero viéndola tan radiante y tan feliz me parece que me la voy a ahorrar porque es evidente que no es evidente que no yo lo que sí que deseo Javier de verdad es ojalá nuestros gobernantes todos el gobierno de España por supuesto los gobiernos autonómicos y los municipales ojalá lo hagan muy bien y ojalá acierten porque si no lo hacen España se va a pique y si lo hacen si ellos aciertan y si lo hacen bien a los españoles también nos irá mejor ojalá no se equivoquen y ojalá acierten Dios la oiga Cristina Cefuentes ha sido un enorme placer que compartiera unos minutos con nosotros en los Intocables muchísimas gracias muchas gracias buenas noches a todos y un beso enorme muchas gracias